¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. Si bien ya hice un video de jueguitos que la verdad se ven feos, pero resultan ser buenos juegos de mesa, también está el apartado de los jueguitos que aunque no se vean feos, se ven aburridos. Desde luego, como lo feo, lo bonito es sumamente subjetivo, pero estos son juegos que particularmente no se ven llamativos en la mesa, ya sea por el arte, por el color que tienen, en fin, no desprenden tantas ganas de jugarse como algunos otros juegos muchísimo más bonitos y más llamativos. Sin embargo, esto no los hace malos juegos, y creo que son jueguitos que deben de darle la oportunidad sí o sí. Algunos de estos ya tienen faa precisamente por verse un tanto aburridos, pero tienen el prestigio y el reconocimiento de la comunidad de que son buenos juegos, y por ahí creo que va a haber una joyita oculta. Así que sin más, vámonos a mi lista de 5 juegos que se ven aburridos, pero no lo son. En el número 5, un jueguito que yo he recomendado mucho en el canal y sé que a muchas personas les gusta, es Lords of Waterdeep. La razón por la que Lords of Waterdeep está en esta lista es que si ves la portada se ve muy épica, están los héroes, la portada parece póster de película épica, y ves el tablero y se ve completamente gris, casi no hay arte en todos los aspectos del juego, y el arte que está, está en las cartas y simplemente es un cuadrito chiquito, que si lo omites no pasa absolutamente nada. Igual los personajes del cual vas a tomar el rol se ven nada felices de estar en el juego. Sin embargo, es un jueguito de colocación de trabajadores muy bueno, y la verdad es un juego que yo disfruto bastante, es un jueguito que se queda un tanto estático si solamente tienes el juego base, pero con la expansión evoluciona, le mete la corrupción, la cual es una mecánica bastante interesante de usar, muy tensa y hace que la interacción entre los jugadores se ponga divertida. Como dije, este es uno de esos juegos que la gente ya sabe que es un buen juego, pero no por eso quiere decir que se vea llamativo al momento de tenerlo en la mesa. En el número 4 seguimos con euros, con una tonalidad gris, cafezosa, y estoy hablando de Lorenzo y el Magnífico. Lorenzo y el Magnífico es uno de los juegos que más disfruto yo en cuanto hablamos de la creación de motor. Si ves el juego y te lo empiezo a explicar, de cómo hay que juntar algunas obras de arte, cómo también tienes que estar procurando tu producción de recursos, y al mismo tiempo cuidándote de la iglesia que tienes que pagarle, pues en un poco de impuestos, o de lo contrario va a haber castigos. Como que no suena lo más divertido, pero es una colocación de trabajadores con manejo de dados y recursos que la verdad se vuelve muy muy interesante. Estás tratando de conseguir las cartas para que ya sea juntar sets para juntar puntos, o lo más divertido, estar armando tu propio motor con dos diferentes colores de cartas para poder en tu turno activarlo, juntar todavía más recursos, y sacar la mayor cantidad de puntos de victoria. Lorenzo el Magnífico es un juego que no necesariamente se ve sencillo de jugar, o muy divertido, pero en el momento en que te metes a la creacióncita de motor, de cómo vas armando los combos para optimizar tus turnos, la verdad es que el juego se vuelve muy muy entretenido, y yo lo disfruto bastante. En el número 3, un jueguito que a mí en lo personal me gusta, pero el consenso general es que se ve muy aburrido, y estoy hablando de The Guilds of Merchant Explorers. Como ya dije, a mí me gusta cómo se ve, esa apariencia de mapa viejito hace que todavía sea más evocativo, pero hay mucha gente que la tonalidad beige y el hecho de que estás poniendo cubitos nada más, pues hace que se lleve una impresión equivocada del juego. Y hay una reseña aquí en el canal, así que no me voy a extender tanto. Sin embargo, The Guilds of Merchant Explorers debería ser un Roland Bright, pero la verdad es que se agradece mucho que tenga la parte táctil de estar moviendo y acomodando los cubitos. Prácticamente vamos a estar expandiéndonos por el mapa, vamos a estar poniendo asentamientos para poder expandirnos muchísimo más fácil, pero lo divertido y lo que lo hace brillar son los poderes especiales. Cada ronda vas a obtener un podercito especial, vas a tener que decidir entre dos cartas, y eso te va a ir haciendo diferente a los demás jugadores, y todos los poderes se ven geniales, te sientes indeciso de cuál de los dos escoger, luego ves lo que escogieron los demás jugadores, te da envidia, ellos ven tu poder, les da envidia, y la verdad es un jueguito que se juega muy rápido, y se disfruta muchísimo. El número 2, si hay diseñadores gráficos que están viendo este video, van a entender lo que voy a decir, y es que la portada de este juego se ve como un vectorizado rápido, estoy hablando de Obsession. Si en la temática de Obsession no te llama la atención, nada de lo que vas a ver en la mesa va a hacer que cambies de opinión. En Obsession vamos a estar a cargo de una familia victoriana, y vamos a tratar de conseguir la mayor cantidad de prestigio y fama en la Inglaterra. Todo esto con la finalidad de que alguno de nuestros herederos, o alguno de los miembros de la familia, se case con uno de los hijos de la familia más adinerada de Inglaterra, y pues bueno, si nada de esto te convenció temáticamente, estoy seguro que ver las imágenes del juego, esas losetas sin mucho arte, el tablero muy vacío, para decir verdad, y el arte de las fotos de las personas, estoy seguro que no están haciendo nada para convencerte. Sin embargo, Obsession es uno de esos juegos que también ya la comunidad le encanta. Es una colocación de trabajadores que le da un giro de tuerca a la mecánica, haciendo que consigas losetas para ahí mandar a los trabajadores. Pero los trabajadores literalmente van a ofrecer servicios a los invitados, que son las cartas, y vas a tratar de estar haciendo combos entre las cartas que estás jugando para obtener dinero, obtener prestigio, las losetas que vas a estar jugando para obtener más invitados, vas a darle vuelta para que valgan más puntos de victoria, y una vez que la loseta le diste vuelta, hace cosas mejores, pero ya no te va a dar más puntos de victoria, y al mismo tiempo estás tratando de manejar tu reputación, porque la puedes perder para conseguir algunas otras acciones, pero al mismo tiempo la necesitas para conseguir mejores invitados, pero se vuelve un juego muy muy divertido, y si todavía te adentras a la temática, el hecho de que juegues a la chismosa, tengas un invitado que te da dinero, pero tiene mala reputación, así que eventualmente lo quieres correr de tu casa, todo ese tipo de cosas hace que el juego brille todavía más. Y ya en el número 1, un jueguito que ahorita es el más nuevo en esta lista, y es precisamente quien inspiró la lista, porque es un juego que la verdad a mucha gente le ha estado sorprendiendo que yo lo tenga, o que de repente me pregunten y sé cuál es, porque la portada no parece nada de lo que les voy a contar, y estoy hablando de Leonardo da Vinci Codex Leicester, o Leicester, no sé. Este jueguito la verdad es que ya me había aparecido en Amazon, me había llamado la atención, pero hasta que no vi el unboxing del juego por Alice de Dicebergames, en ese momento me voló la cabeza, porque no me había dado cuenta que traía esta calidad de componentes. En este juego vamos a estar tratando de construir las impensiones de Leonardo da Vinci, para estar consiguiendo dinero, pero la manera en que lo vamos a hacer es lo interesante del juego. Durante el juego vamos a hacer una colocación de trabajadores, en la cual tenemos que mandar cierta cantidad de trabajadores, si queremos ganar la mayoría de la locación. Esto porque la persona que tenga la mayor cantidad de poder en la locación, es quien va a hacer la acción primero, y también va a hacer la acción gratis. El siguiente jugador va a hacer la acción, pero tiene que pagar un costo, el siguiente un costo todavía más elevado, vas a decir, entonces ¿para qué voy si no voy a ganar? Bueno, porque si dejas la locación vacía para un solo jugador, ese jugador puede hacer la acción cuatro veces, pagando los costos. Sin embargo, también está el hecho de que ganas teniendo más dinero al final del juego, así que también es como si estuvieras invirtiendo tus puntos de victoria, para tratar de conseguir todavía más puntos de victoria. Si a esto le sumas que los proyectos no son personales, sino que son públicos, y cualquier jugador puede estar trabajando en ellos, se vuelve en un aspecto de carrera, y si todo esto lo juntas con el hecho de que puedes estar mejorando tu tablero de jugador, poniéndole cuartos a tus talleres, consiguiendo automas para que trabajen por ti, y el hecho de que conforme vas progresando en el juego, vas desbloqueando habilidades especiales, que son variables en el juego, y en el momento de conseguirlo, puedes seleccionar cuál de esos poderes activar. La verdad es que el juego te sorprende, no es un juego que esperes que tenga tanta cosa, viendo solamente la portada, o lo beige que se ve en la mesa. Es un jueguito que a mí me sorprendió bastante, y gratamente la verdad, y la calidad de producción y componentes, pues todavía le ayudan más. Y probablemente se va a colar en la lista de los mejores juegos del año para mí. Y bueno, esos fueron mis cinco jueguitos, que se ven aburridos, pero no lo son. Comenta aquí abajito si ya jugaste alguno de ellos, si te gustó, no te gustó, te llaman la atención. Si alguno de estos te parecía completamente aburrido, y ahora que conoces un poquito más de ellos, quieres jugarlo. Y desde luego, comenta también tus jueguitos, que la verdad se ven aburridos, pero te divierten un montón. Y si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita, y seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!